Mi vida antes de participar al ayuno de Daniel, yo ya venía a la iglesia, había sido liberada, había cambiado, pero aún en mí había un vacío, todavía no había sido transformada totalmente. Entonces comenzó el ayuno de Daniel, Nunca Más Oscura, y lo vi como una oportunidad, una oportunidad para poder recibir el Espíritu Santo, porque ya había tenido todas las bendiciones, pero aún me faltaba la mayor bendición. Y entonces en el ayuno de Daniel comencé a meditar en las palabras que mandaba el obispo, y bueno, empecé a hacer ayuno, comenzó un propósito de ayuno, y bueno, un día en una reunión, orando, buscando, ahí recibí la mayor bendición de todas. Tuve la certeza de poder tener el Espíritu Santo. Mi nombre es Andrés, soy de la Iglesia Universal de la Ciudad de Dorado Misiones. En este ayuno de Daniel recibí la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Anteriormente yo era una persona depresiva, violenta, intenté suicidarme tres veces. La primera vez fue con un cuchillo, la segunda vez también con un cuchillo, me quise clavar en el corazón. La tercera vez consumí veneno para ratas. Era una persona totalmente violenta, totalmente depresiva. Si usted me hablaba mal, yo quería reaccionar de mala manera. Pero ahora que tengo la certeza de que el Señor Jesús está conmigo, y transformó totalmente mi mente, mi vida, mi carácter, mi forma de ser, de expresarme, abrió mi mente, me dio entendimiento, paciencia, comprensión. En este ayuno nunca más a oscuras. Hola, mi nombre es Judith, pertenezco a la Iglesia de Loma de Zamora. Bueno, hoy quiero contar mi experiencia en el ayuno de, antes de llegar al ayuno de Daniel, lo que era yo, ¿no? Antes tenía este pensamiento, malos ojos. Era una persona que me costaba creer también. Y bueno, así llegué. Este ayuno de Daniel, que nunca más a oscura, cambió. Porque yo di también mi todo para Dios. O sea, leí más la Biblia, participaba más en las reuniones, escuchaba prédica del obispo. Incluso también lo que él nos decía todos los días, ¿no? Porque todas las mañanas él daba una prédica, anotaba en el cuaderno y meditaba también. Y esa palabra yo lo tenía durante todo el día en mi cabeza, que antes yo no lo hacía. Y bueno, y así fue mi vida cambiando. Hasta el domingo 31, que llegó, recibí el Espíritu Santo con certeza. Mi vida cambió, recibí paz, alegría, como nunca antes yo había sentido. Esa fue mi experiencia con el ayuno de Daniel.